Vámonos con esta grabación que nos dice, con sabor a Cuba, nos da mucho gusto, ya no cabe la gente, ya no cabe el albiler, lleno total, lleno absoluto, en esta bonita fiesta organizada por los camorras, a nuestra virgencita del carnet. Que se abra la rueda, si se puede. ¡Acogedlo! ¡Acogedlo! Y va dedicado para el Chavalocadas de la Cepe, puro San Juanico. ¡Acogedlo! ¡Allá! ¡Acogedlo! Y dice, el Peter, el Oscar, la banda de la lámina y los foquecuac. El Peter, familia Romero, sus días. Una lindas, mira, se me fue. Familia Romero, era en el medio. ¡Cárgalas, me pasa en el barato! ¡Ay laina, carmelita, la juega. ¡Se me fue! La abuelita, carmelita, Dice, Eso que es otro puro petroloco, el oso. Y la vecina la conmigo, cuando conoció La Habana, se fue a Guadira, se me fue, sabroso, y la guira linda, se me fue, y con tu nada, se me fue, ahí está mi nieta Saraís, se me fue, Guadira, se me fue, y cuando conoció La Habana, se me fue, y se me fue pa' Caracas, para Noel y Oscar. Llegó la cuarta de Morelos, la cuarta de Panaderos de Pito, ahí está, ahí está, ahí está, Anita, sabroso, llegó la gente de la Magdalena, Curhuacán, huevones y delicados, cuantos años, desde que era más sonido arco iris, ya la quería mucho y mira, ya llegó el que sale de vampiro en el carnaval del peñón de los dueños, y cuando conoció La Habana, se me fue, y se me fue, la Sapa Caracas, la Sapa Cancún, llegó la mamá de los toallitos, el bolitas, el bolgas, el sitachi, y el boicito, Puro Corralón, sabroso, Juanillo González y el pichón, sonidos, la selecta, el barrio, su hijo, con Vince Pedro Pérez, la compra. El ando y el popachas, y se zapata, 29 de septiembre, el Richard, los regañados, que suci suci, valoras, y se zapata. El lozo, el facha, el bano, el blanco, el chava, el lugo, ¿La cosa qué es? ¿Puro camarritos? ¿Qué? ¡Sabroso! Dice... Estás viendo pasión de... ¡Habla, tómalo! ¡Huye! Marquitas, el CEDIS 30 ¡Habla, tómalo! Marquitas, el CEDIS 30 Buena, Juan y el Lujuria Ahí esta la prensa Y famense los doctores ¡UAx, chica! Para el caballo en la mas de cuenta Para mi valedor el chino de la pensina en su memoria De parte de ellos y la morenita de Prado se cantepe El mici, el cuagre y el tripa Ahí está el pavo, mi tocayo Pedro y el palomo La banda de Hidalgo, el Agüitas, el Gata Junior, el Ulises Toda la banda burra ¡Sabroso! Esa es la pieza del barrio del carmen Camorras Llegó a la banda tranca 184 El chivas, el oso, el mici, el chaleco, el garrucha, el Dani, el Chano, el Gordo y el Pedro Pablito García y su sobrino el Chilis ¿De qué va a salir el Chilis en el carnaval? José Pampiro El Johnny Ya llegó Miguel Calacas Valeteros en el aeropuerto internacional El brunito, el ababronito, el pelón y la roca-loca Dice El brunito, el pelón y la roca-loca Ahí se la lleva De la fleximanía La señora Adriana La comadre N Dice La chola Adol Mauricio Van a burra Dedícale ese tresillo Al maestro Ángel Mi mecánico Dice Amarra el caballo en la mar de pata De venga a tomar café ¡Vamos! ¡Anda, súbelo! ¡Huye! Ay, Celisi Salud para Edwin De la central de Abastos ¡Y ahí, go! ¡Que me fue mi voz, tu narita! ¡Y ya se le fue a La Habana! ¡Sabrosos! ¡Que se le fue a La Habana! ¡Hala! ¡Anda, súbelo! ¡Huye! ¡Amarra el caballo! El Brasquis ¡Asociación Unida Topilego! Marianita Ramírez Dania Soto ¡Es Saúl! ¡Se me fue mi voz, tu narita! ¡Mira, se me fue a La Habana! ¡Se me fue! ¡Qué! ¡Anda, súbelo! ¡Sabrosos! ¡Amarra el caballo en la mar de pata De venga a tomar café ¡Sabe! 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 ¡Se me fue mi voz, tu narita! ¡Qué! ¡Se me fue! ¡A La Habana! ¡Ahí va para Kevin! ¡Se me fue! ¡Organización AEB! ¡Se me fue! ¡Mira, se me fue! ¡Gati Mejía! ¡Mira, se me fue! ¡Super Reyes! ¡El Bolitas! ¡Se me fue! ¡La Madrina Mayra! ¡Se me fue! ¡Cuando salió de mi casa ¡Se me fue! ¡Escuchar mi conmigo! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Organización de Leros! ¡Se me fue! ¡Chico Serio San Juan de Aragón! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Mañana nos vemos con los primos! ¡La Tuca Vez! ¡Raúl López Sonorámico! ¡Mira, se me fue! ¡El Ecos! ¡Se me fue! 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 ¡Sintonizas Pasión del Barrio! ¡La Cunga!